Esta pregunta acucia a los gamers desde los tiempos en los que se inventó la rueda y el yoyo de piedra. ¿Preferirías pagar 20 eurodólares por una patada en las gónadas o en el trasero? Esa es la cuestión sexpiriana mefistofélica que venimos a contestar con el puñetero FNAF o seguridad de descuento. Empecemos y terminemos rápido por lo bueno. ¿Qué centro comercial más chulo, jolín? Mucho ha sido reutilizado, pero qué chulo. La estética evoca inmediatamente la sensación de jugador pequeño, mundo gigante que podíamos vivir en tiempos de los Army Men o Toy Story. También, y no se nos pasa por alto, de... Es que es una pequeñísima trampa que nadie va a notar, seguro, para que los amigables droides de los narices y animatrónicos de las pelotas no se pierdan en un mapa algo más complejo, que se puede notar cuando llamas a Freddy al laberinto, o un baño, o donde sea que tenga más de una pared y no sea un campo abierto rollo campo fútbol. ¡Ups, vaya! Se me ha ido la negatividad. Veréis, el FNAF es un juego de culto con un seguimiento acérrimo y reviews positivas en Steam. Hay que ir a un sitio serio como Metacritic para ver que realmente está cogido con pinzas y terminado con sueños y arreglado con chicles y esperanzas, diseñado por un simpaticísimo mandril que ha oído de pasada lo que es el diseño de juegos alguna vez, emborracheras de delirio en su bar favorito, sin duda, pero estaba demasiado ocupado rascándose el culete rojo para internalizar completamente el concepto. A estas alturas, creo que no estoy revelando a la salsa secreta del choripán cuando digo que seguridad a la luz de las velas es un puñetero desastre, ¡un asco! Una nausea recocinada con vinagre caducado. El juego parece intencionalmente molesto, entiendo que para dar a los stream es algo con lo que trabajar, pero sus dos pilares principales que trabajan juntos de una forma infatigable para dar al jugador una de las peores experiencias de su vida. El diseño. No se está a dar vueltas como un derviche sin marcadores de objetivos por un mapa gigantesco, con un medidor de resistencia raquítico, mientras nos acosan los señores Domo Arigato, Mister Robato, y los animatrónicos impulsados por el espíritu de un niño olvidado, como narices funciona la lore. Fallos en la primera parada del juego de sigilo, ¡chuchu! Subíos al tren que no tiene frenos. Los puñeteros robots no tienen piernas, con lo que anticipar sus movimientos es absolutamente imposible. Encima hacen tres sesentas. ¡Tres sesentas! Son como un sniper humano especialmente impredecible en el Call of Duty. Los puñeteros robots tienen un ataque en loons, esto es tirarse pa'lante con una distancia absolutamente inconsistente. A veces te cogen como si llevasen un puñetero lazo de vaquero. ¡Yiii-hah! 50 metros no son nada para mí, compañero. A veces tienen que sencillamente pedir refuerzos sin darte la brasa de amor que normalmente hacen. Los animatrones están diseñados para tocar las narices. Roxy ve a través de las paredes, con lo que esconderte de ella no vale para nada. Esto lo sabrás después de matarla. Monty es un payaso y un saco de boxeo generalmente, pero su defensa es inmune a los aturdimientos. Aunque esto es más razonable, porque lleva gafas. Pero chica. Por los clavos de Cristo, chica. Chica para equilibrar que el 99% de jugadores que juegan a esto y usan una guía van a tener el blaster y no la cámara, es 7 veces más fuerte que tú. Y veloz. Y siempre está de mal humor. Chica tiene por mi experiencia al menos. Wildhack. Se te detransporta a tu última localización cada minuto. Está a mí de infinita. Más velocidad que Gregorio y una oportunidad de pillarte aunque te escondas. Además hay glitches generosos. Diseño de mapa sin sentido de Dios, como no poder saltar una valla a media altura o no poder agacharse bajo una mesa. Empezando por lo primero, un juego de sigilo es el modo fácil extremo para desarrollar un videojuego, donde literalmente solo tienes que preocuparte de dos cosas. Enemigo rastrea jugador, enemigo toca y mata jugador. El mapa no acompaña, pareciendo diseñado para un juego con muchísimas más features. Es demasiado grande para recorrerlo en un tiempo razonable. Los enemigos son demasiado fuertes para poder huir de ellos adecuadamente. Su reconocimiento no funciona bien, dado que muchísimas veces puedes doblar tres esquinas seguidas, una tras otra, esconderte, y ver que no solo no has ganado distancia ni has perdido a tu perseguidor, que es más rápido que tú de todos modos, sino que estás a punto de morir porque el tío no se rinde nunca. En el puñetero fonazo lo único que puedes esperar es que a la que te coge el puñetero Monty por dijésimo quinta vez, en los últimos tres minutos y medio le puedas dar una patada en las pelotas a la que te mata, para despreciarle. El juego pide a gritos más movimiento, más mecánicas, saltar por encima de mesas, deslizarse por debajo de obstáculos. Un juego con tanto presupuesto y con menos mecánicas que algo como Outlast de 2013 es ridículo. Se notó un montón que este juego lo hizo una subcontrata de chavales currando por el salario mínimo en Brasil. Jajaja, la gloria del outsourcing corporativo. Juego hecho por unos 30.000 dólares canadienses o americanos que se vende ahora a 40 eurazos. Los precios de los videojuegos tienen que llamar a la policía o algo, pero ya, este abuso no puede ser legal. Lo dicho, hay una pistola, sí. Cuando los desarrolladores introducen algo así para dar variedad o lo que sea, suele ser más bien un acto de constricción y penitencia, sabemos lo que hemos hecho, lo sentimos. Tomad un arma infinita para vacilar a quien queráis. Lamentablemente, al suplir a Glammy, yo tuve que chuparme todo el final del juego con la significativamente inferior cámara. Un arma con área de efecto que solo funciona una vez cada 45 segundos o así. Con lo que el juego fue un ejercicio en la frustración de ensayo y error constante, dado que la mismísima herramienta que los desarrolladores dan para no tener que pasar las putas con su mediocre diseño, desapareció en el éter, con lo que pude sentir el 100% del peso de las malas decisiones de los desarrolladores. Y creedme, es suficiente para querer tirar el juego por la ventana. Puntos de guardado limitados. Los enemigos son miscientes. El puñetero Simón dice que no funciona bien porque las mismas patas de Frody Berto, el oso fackboy, te tapa los botones que tienes que pulsar. Hubo un filtro para daltónicos regulero que me dio la paliza de mi vida. Un mapa diseñado con el concepto mundano y a la vez gigante que impide que recuerdes absolutamente nada. Puertas cerradas arbitrariamente aquí y allá. Y la grandísima revelación final de que Vanessa y Bunny son la misma sacrosanta persona. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Cristo! ¡Me hago crema en los pantalones! Me hace pensar que este juego está hecho para molestar al streamer y entretener a la audiencia un poco a su costa. En cuanto al juego me permitió salir por la puerta de anime no pensé ni dejé terminar a Frody y su discurso emotivo sobre cómo iba a llevarme un final malo. Hacerlo fuera de directo ha sido la elección correcta. Entonces. Me dio igual. Estaba harto de correr por el sitio, estaba harto de los stingers de ruido con el violín en mi oreja cada vez que no me veía un asesino, sino que pasaba cerca de algo. No llegué ni siquiera a entender muy bien cómo funcionaba. Estaba hasta las narices de engancharme en toboganes. Estaba hasta narices de los dos principales fallos del juego. Glitches y diseño. En todo momento, FNAF da una experiencia terrible a su jugador. La gran pregunta es cómo han conseguido mantener el 90% de reseñas positivas en Steam. Security Breach es el tipo de juego que quieres terminarte porque lo odias y que quieres terminar de ver puramente por entender a qué profundidades de Asco y Billy se puede llegar. En ese sentido es excelente, siempre y cuando lo cojas prestado de la colección de una chica fit. Pero solo imaginarme pagar por esto hace que se cierre el ojete de mi cartera. Un asco que solo un verdadero fan podrá apreciar a base de fervor cuasi-religioso, supongo.